... Largaron el premio La Verde. Trata de hacer la volantera rápidamente por el lado interior de la pista. El 3 se estira pescueso de ventaja sobre el 2. Viene ganando terreno por el centro de la pista del 4A. Más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista del 5. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los 700 metros por dentro del 3. Enseña el camino en su busca abierto el 4A. A medio cuerpo viene corriendo por el centro de la pista del 6. Más atrás el 5, el 4, el 2, el 8 y el 7. A cuatro cuerpos viene cerrando la marcha por dentro del 1. Las participantes de la cuarta carrera enfrentan la señal indicatoria de los 400 a hacer el ingreso al tiro derecho final. Va a haber lucha la volantera por dentro del 3. Abierto el 4A que la viene empadrando. A la tercera ubicación lo viene haciendo el 2. Más abierta viene atropellando el 4 por el centro de la pista del número 6. Últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha la volantera. El 4 ahora pequeña ventaja sobre su compañera. El 4 que la viene empadrando. Ya pasa a comandar por dentro del 3. Pocos metros para el disco. Se va a empoderar la entrada por Luciano. Rubén Ceruti, el 4, con 20 casos sobre su compañera. El 4A, tercera el 3 y cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias.